¿Por qué las sociedades no pueden vivir en paz? Bienvenidos a WatchMojo Español, y hoy estaremos viendo nuestro Top 20 Mejores Peleas de South Park. Para esta lista consideramos los enfrentamientos y batallas más memorables de South Park, incluyendo la película de 1999. Como era de esperarse, entra en vigor una alerta de spoiler. Número 20. Man Bear Pig contra Satanás. ¿Nobody got cereal? En una alegoría no tan sutil al cambio climático, los ciudadanos aprenden que Man Bear Pig es real, y que deberían haber comido cereal hace mucho tiempo. Para combatir a esta criatura, Al Gore y los muchachos convocan al único ser que puede detenerla, Satanás. Esto se convierte en una pelea entre los demonios rojos, recordando las películas de Hellboy. Uno asumiría que Satanás tiene la ventaja aquí, pero aparentemente Man Bear Pig se ha vuelto aún más fuerte que el príncipe de las tinieblas. Empalado por su propio cuerno, Satanás muere y va al cielo. Sí, no estamos seguros de cómo funciona eso o de quién está manejando el infierno ahora, pero, de cualquier forma, ver a Satanás con alas y un halo es increíblemente divertido. Número 19. El Señor Sombrero contra el Señor Mackey. Ofreciendo terapia en el autobús, el Señor Mackey señala cómo el Señor Garrison utiliza al Señor Sombrero como una salida para enfrentar sus problemas internos. Mackey aparentemente olvida esto cuando el Señor Sombrero insulta sus credenciales como consejero. Arrancándolo de la mano de Garrison, Mackey tiene una pelea con el Señor Sombrero mientras los estudiantes vitorean. No estamos seguros de que es más divertido, que la pelea se intensifica tan rápido o que Mackey pierde ante una marioneta. Este momento parece inclinarse hacia la teoría de que el Señor Sombrero está vivo y tiene mente propia. Por supuesto, también es posible que Mackey sea un idiota, al igual que los otros adultos de South Park. Pienses lo que pienses, no te metas con el Señor Sombrero. En el homenaje al heavy metal, los animadores de South Park tienen la oportunidad de salir de su zona de confort con varias secuencias de fantasía como esta. Drogados con orina de gato, Kenny y Gerald pelean por el afecto de una mujer de grandes pechos. Los dos se enfrentan en un coliseo de gladiadores, que realmente debería haber sido censurado. Lo mismo puede decirse de sus armas, que incluyen sugerentes lanzas, espadas y hachas de guerra. El hecho de que Gerald solo esté usando ropa interior no ayuda. En realidad, Kenny y Gerald solo están teniendo una pelea en una caja de arena, mientras los espectadores miran incómodos. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Han ido a hacerlo por un buen 30 minutos! ¡Ela es la mía, tu pequeña a**a! Ninguna mujer imaginaria merece tanto esfuerzo. Así que, la próxima vez que veas un charco de orina de gato, simplemente di que no. Número 17. Lemmy Winks contra Wikileaks. Bass to Mouth. Lemmy Winks actúa como un gerbo normal. Y hasta cierto punto lo es. Sin embargo, él se encuentra frecuentemente envuelto en circunstancias extraordinarias. Cuando se comparte un chisme en línea, se revela que el culpable es el hermano de Lemmy Winks, una rata llamada Wikileaks. ¿Acaso este episodio robó una página de El Secreto de Nim 2? Depende del rey gerbo detener a la rata cobarde. Lo que se presta para hacer una batalla legendaria se reduce a un par de roedores que sucumben ante sus instintos naturales. La creciente tensión hace que la recompensa discreta sea aún más invaluable. El comentario del rey rana no para de hacernos reír. Lemmy Winks sale victorioso, pero ni siquiera un boca a boca puede salvar a Wikileaks. Sin embargo, Lemmy Winks no parece devastado. Número 16. El director de lo políticamente correcto contra Cartman. Stunning and Brave. Ahora más que nunca, parece haber una guerra entre la cultura de lo PC o políticamente correcto y el humor políticamente incorrecto. South Park materializa este debate en una confrontación entre el director de lo PC y Cartman. Cartman, que nunca huye de un desafío, cree que puede deshacerse del director estricto al delatarlo. Sus amenazas no desconciertan al director, que está más indignado de que Cartman haya usado palabras como capiche y encargado de comunicación. Las microagresiones de Cartman provocan una gran reacción y el director de lo PC lo golpea contra la pared del baño. Esto no es tanto una pelea como una paliza unilateral que termina con Cartman en el hospital. Si la gente pudiera lanzar golpes reales en las redes sociales, imaginamos que la mayoría de los argumentos se verían así. Además de las películas de superhéroes, la trilogía Coon parodia naranja mecánica en esta asombrosa escena. Haciendo cola para una foto grupal, Coon y sus amigos caminan por la calle en cámara lenta. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el Coon pasa de marchar como Superman a patear a Mosquito como Alex the Large. Los demás están tan sorprendidos como la audiencia, cuando Mint Berry Crunch queda atrapada en el fuego cruzado. El ataque aparentemente surge de la nada. Por supuesto, lo mismo ocurre con la escena violenta que se está recreando. Lo que es especialmente divertido son las secuelas, con el equipo sentado incómodamente alrededor de una mesa en conflicto sobre qué hacer con su trastornado líder. Al menos Cartman no empezó a recitar cantando bajo la lluvia. El hecho de que Trey Parker y Matt Stone se burlen de una celebridad no necesariamente significa que la odien. A menos que esa celebridad sea Barbara Streisand. Los creadores de South Park representan a Streisand como un monstruo similar a Mechagodzilla. Parker en particular no puede soportar la voz de Streisand. Por lo tanto, tiene sentido que Streisand sea derrotada por un cantante que sí les gusta. Robert Smith, quien se interpreta a sí mismo en el capítulo. Tras derrotar a Leonard Maltin y Sidney Poitier, Streisand se enfrenta al líder de The Cure, que toma la forma de una criatura parecida a Mothra. Tras un puñetazo en la nariz, Smith envía a Streisand al espacio. Incluso Jesús alaba a Smith como el salvador de la humanidad, lo cual es un elogio bastante grande. Aunque Tweak y Craig no tienen nada en contra el uno del otro, sus compañeros de clase los convencen de pelear. Con Tweak comenzando a boxear y Craig aprendiendo sumo, los dos finalmente se enfrentan en una pelea en el patio de la escuela. La pelea resulta en la muerte de Kenny, mientras que Tweak y Craig son enviados al hospital. Aún más divertido que la pelea en sí, es la secuela. Este episodio originó el rumor de que ambos son pareja, dando lugar a una gran cantidad de arte de fans. Más de 15 años después de su emisión, los creadores decidieron canonizar esta relación. Tweak y Craig podrían haber comenzado como rivales acérrimos, pero ahora se encuentran entre las parejas más lindas de South Park. Es divertido cuando las cosas terminan así. 12. Mickey Mouse contra los Jonas Brothers. The Ring. Aunque Disney a menudo se asocia con contenido familiar, no podemos evitar preguntarnos si algo más tortuoso está sucediendo detrás de las orejas del ratón. Teniendo reservas sobre sus anillos de pureza, los Jonas Brothers reciben una visita de su jefe. Y no, no estamos hablando de Bob Iger. El nombre de Mickey Mouse nunca se dice en voz alta, tal vez para evitar una demanda, pero está claro quién está siendo parodeado aquí. Cuando Joe se enfrenta a Mickey por usar anillos de pureza, el ratón responde con un puñetazo debajo del cinturón y unas patadas en la cara. Este retrato mal hablado y desquiciado es un estruendoso contraste con la forma en que solemos percibir a Mickey. Va a ser muy extraño cuando Disney sea dueño de South Park algún día. ¿Quién es esto? No lo sé. ¿Estás de Pixar? No, estoy de South Park. ¿Qué es South Park? ¿Lo compro? No, no todavía, señor. 11. Michelle Obama contra la obesidad infantil. Raising the Bar. Para superar a Honey Boo Boo, Cartman la desafía a un combate de lucha libre. En Spaghetti, naturalmente. ¿Estás de puta, p***? No, nadie toma mis ratones. La pelea tiene lugar en el simposio sobre obesidad de la primera dama, donde Cartman atropella a su oponente varias veces con su scooter. Sin embargo, una vez que James Cameron sube la vara, todo el mundo entra en razón. Y se dan cuenta de lo insípido que es esto. Michelle Obama, por lo tanto, tiene como misión luchar contra la obesidad infantil. Misión que se toma de manera bastante literal. De ahora, voy a dedicar a esta administración a luchar contra la obesidad infantil. Ella comienza a golpear a Cartman en la cara y destruye su scooter. Justo cuando pensabas que la señora Obama no podía ser más genial. Número 10. Un puñado de dólares teóricos. El espíritu de la Navidad, que sentó las bases para South Park, fue uno de los primeros videos virales de Internet, mucho antes de que existiera YouTube. Por lo tanto, es lógico que South Park reúna algunas de las estrellas de Internet más emblemáticas para la batalla definitiva. Los chicos se cruzan con Chocolate Ring, Tronguy, Star Wars Kid, Afro Ninja, el chico de Leave Britney Alone, Sneezing Panda, Numa Numa y el Cuyo Dramático. Esta extraña colección de personajes comienza a debatir quién es la sensación más grande. Y más rápido de lo que puedes decir, Leroy Jenkins, se desata el infierno. A juzgar por el sangriento resultado, Laughing Baby y Lonely Girl 15 son los únicos que pueden haber sobrevivido. Número 9. Cartman contra Kyle. Cartoon Wars Part 2. Cartman y Kyle siempre están discutiendo, lo que a veces conduce a enfrentamientos físicos. Cartman continuamente amenaza con golpear a Kyle en una misión a Canadá, solo para que él mismo se queje de un golpecito. Aunque también se lanzaron golpes cuando Cartman le dio a Kyle VIH a propósito. Su rivalidad fue representada de manera más apropiada en su pelea sobre padre de familia. Aunque parece que una gran batalla está a punto de comenzar, de repente se nos recuerda que Kyle y Cartman son solo niños, así que su lucha consiste principalmente en bofetadas y tiempos muertos. Sin embargo, el enfrentamiento los lleva a través del edificio de King of the Hill y por el lote del estudio. Cartman aparentemente asegura su victoria con un golpe bajo, pero Kyle tiene otro niño animado de su lado. Número 8. Russell Crowe contra el mundo. El nuevo tráiler de la película de Terrence and Phillip. Parker y Stone se hicieron amigos de Russell Crowe mientras recogían premios por Bigger, Longer and Uncut. Sin embargo, eso no les impidió burlarse de su temperamento. En un programa tipo Cazador de Cocodrilos, Crowe viaja por el mundo buscando peleas. Cuando una se interrumpe, Crowe descarga toda su rabia contra el editor. Tan extremo como suena, algo similar ocurrió en la vida real cuando la lectura de poesía de Crowe fue eliminada de su discurso de aceptación del BAFTA. Tras la casi muerte de su bote, Crowe decide usar sus dotes de pelea para algo positivo, luchar contra el cáncer. Desafortunadamente, se lo toma demasiado literal. Aunque lo retratan como desequilibrado e inseguro, es posible que te sorprenda la reacción de Crowe al episodio. Creo que son hombres muy, muy divertidos. Les deseo de Dios y espero que continúe a hacer lo que están haciendo. Número 7. Cartman contra el Dr. David Nelson Los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Todos sabemos que eso no es cierto, pero el Dr. Nelson se mantiene firme en que los implacables ataques de Cartman no le afectan. Después de varios intentos de enseñarle sensibilidad a Cartman, Nelson decide darle una lección en el ring. Trabajando en el episodio, hubo un debate entre los escritores sobre quién debería ganar la pelea. Depende de cómo lo veas, Cartman claramente es mejor que Nelson. Lo inmoviliza y le hace suplicar piedad. Sin embargo, Nelson da el golpe final. Esto es lo suficientemente bueno para satisfacerlo, aunque Cartman todavía se ríe incontrolablemente de él. Hmm, ¿acaso probó su punto? ¡Has demostrado mi punto! ¡Mi trabajo aquí está terminada! Número 6. Randy contra el Batipapá, The Losing Edge Estamos seguros de que no permiten cerveza en los juegos de béisbol de las ligas menores, pero el alcohol equivale a varias peleas entre Randy y los papás rivales. ¡Has dicho que te cuente! Cuando los South Park Cows llegan al campeonato, Randy lo ve como su gran oportunidad para ganar un título inexistente. Aunque se siente inicialmente intimidado por su oponente, el Batipapá, reúne el coraje y el alcohol para pelear. Su gran enfrentamiento es como el clímax de Rocky, aunque con dos imbéciles borrachos. La pelea le cuesta a South Park el juego, pero lo único que importa es que Randy alcanzó su meta. O eso pensamos. Hey, baddad. No escuché ninguna bell. Pocas cosas son más divertidas que ver a Randy en calzoncillos, ser llevado por la policía y proclamar Número 5. Wendy contra Cartman Breast Cancer Show Ever Fuera de Kyle, Wendy es la compañera de clase con la que Cartman probablemente se enfrenta más. Ella es llevada al límite cuando Cartman se burla del cáncer de mamá, por lo que lo desafía a una pelea. ¡Llamos después de la escuela! ¿Tienes eso? ¡Llamos después de la escuela! ¡Esto es cierto! Aunque Cartman hace todo lo posible para evitarlo, al final llegó el día. En lo que se desarrolla como un cruce entre Three O'Clock High y Snatch, Wendy deja escapar toda su frustración. Mientras Cartman suelta una buena cantidad de golpes, Wendy lo deja hecho un montón de sangre y lágrimas. Dado el comportamiento especialmente desagradable de Cartman durante todo el episodio, es increíblemente satisfactorio ver triunfar a Wendy. Su referencia a Daniel Plainview también es un buen toque. ¡Estoy terminada! Número 4. Luchemos contra el amor. Good Times with Weapons. Cuando eres un niño, jugar en el patio trasero puede parecer más épico de lo que realmente es. Esto está genialmente mostrado en este episodio, que mezcla el estilo tradicional de South Park con la acción del anime. Sin embargo, las cosas se vuelven reales cuando Kenny lanza una estrella ninja a los ojos de Butters. Temiendo que Butters los delate por jugar con armas ninja, los chicos intentan llevarlo al veterinario, solo para ser confrontados por Craig, Token, Clyde y Jimmy. Se produce una batalla ninja, con un tema musical que probablemente no entenderás del todo sin subtítulos. Tan rápida como parece la acción, en realidad es tan intensa como ver a niños jugando a los Power Rangers. Nos encanta especialmente la reacción en blanco de un transeúnte ante la disputa infantil. Al igual que la batalla ninja antes mencionada, esta pelea ofrece un ingenioso contraste entre la fantasía y la realidad, gracias en parte a la cooperación de Blizzard Entertainment. En World of Warcraft, los chicos se han convertido en poderosos guerreros que están listos para acabar con el mal supremo. Fuera del ámbito de los juegos, todos se han dejado llevar mientras su oponente no tiene vida alguna. Sin embargo, como es el caso con la mayoría de los grandes juegos, esta pelea nos involucra por completo en lo que esencialmente son cinco personas sentadas frente a sus computadoras. ¡Quiero, necesitamos un juego! La batalla incluso toma un giro hilarantemente trágico cuando Randy da su vida para entregar la espada de las mil verdades. Esto les da la ventaja necesaria para derrotar a su enemigo, lo cual es tan gratificante como las batallas contra los jefes. Como uno de los momentos más famosos del programa, estaría mal si no mencionamos esta pelea. A pesar de ser amigos ahora, Timmy y Jimmy empezaron con el pie izquierdo. Su rivalidad inicial culmina con una pelea callejera, que de alguna manera se las arregla para ser tensa y prolongada. El choque refleja la pelea a puñetazos de Roddy Piper y Keith David en They Live. Desde que hicieron su debut, la recepción hacia Timmy y Jimmy ha sido positiva. Esto se debe a que la mayoría de los episodios se centran en sus capacidades y en ningún lugar es más evidente que aquí. Timmy y Jimmy demuestran que incluso si tienes una discapacidad, puedes patear traseros. Quizá por eso esta escena se destaca, además del hecho de que es histérica. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Estados Unidos contra Canadá. South Park, Bigger, Longer and Uncut. Cuando una franquicia da el salto de la televisión al cine, es necesario aumentar las apuestas. Bigger, Longer and Uncut hace exactamente eso con una guerra entre Estados Unidos y Canadá. Atrapados en medio están los chicos en una lucha por la libertad de expresión. Si bien no escatima en risas, la batalla también es sorprendentemente dramática. Mientras que la mayoría de las peleas en esta lista fueron de riesgo relativamente bajo, el mundo entero se arriesga aquí cuando Satanás se levanta. Y pensar que todo esto comenzó con algunos niños diciendo malas palabras. Sin embargo, la blasfemia salva el día, ya que Cartman desata una diatriba electrizante. Su boca sucia derriba a Saddam Hussein con un Satanás reformado dando el golpe final. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Nos hizo falta alguna pelea de South Park? Déjanos saber en los comentarios y no dejes de ver estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!